En este escenario eran ustedes, en una posta, en un centro de salud, en su serum. Entonces les llega a una niña de 10 años, sin mayor antecedente, con un cuadro puntual. No dos días de dolor de garganta, ojo, miren la intensidad del dolor, odinofagia y fiebre. También los negativos importantes son muy relevantes estos últimos años en los externos internos que, o los pocos internos externos que tenemos en el pabellón, que no existen los negativos importantes. No existen, van de frente a un clásico, por tal motivo llega emergencia y se acabó, ahí comienzan las funciones biológicas. No, los negativos importantes son necesarios para, digamos un poco, alejar cierta etiología o cierta patología de alguna enfermedad. Pero también sirve como una revisión anamnésica. ¿Por qué? Porque si ustedes preguntan, ¿el señor ha tenido tos y la paciente sí se acuerda o ha tenido hemoptisis para otro escenario de otro caso? Si la paciente recién se acuerda allí, ah sí, el otro día, boté un poco de sangre, les cambia el diagnóstico, ¿no? Del caso que pueden ustedes estar pensando. Acá los negativos importantes se deben poner. Uno de ellos es tos y rinorrea. Ustedes mismos se van a dar cuenta por qué es importante esos negativos. Ya el examen físico tiene, se comprueba la fiebre, 39 grados. Las amígdalas están hipertróficas, eritematosas, pero sin exudado. No hay placas ni hay secreciones y hay ganglios patológicos dolorosos, ¿no? En cadena cervical. Les pregunté qué probabilidad tenía este paciente o esta niña de tener paringoamidalitis bacterial. Cuando uno sabe la respuesta, la curva no debería ser tan variada, ¿no? Yo no soy partidario, pero tengo que hacerlo para evaluar a un grupo grande de alumnos de los exámenes con la respuesta a acción múltiple. Porque yo no sé si ustedes responden porque conocen o porque no saben absolutamente nada y han respondido por azar, ¿no? Ustedes tienen 2, 4, 5, 20% de chance de atinar, ¿no? Acá nadie ha respondido, no sé, ¿no? A pesar que esto no entra a su nota de pregrado, ¿no? Pero sin embargo coincide que la mayoría ha respondido correctamente, aunque la mayoría no es absoluta, ¿no? Y esto va a definir el problema del paciente, ¿no? Entonces al inicio ustedes pueden pensar en una infección respiratoria aguda, pero ¿cuál? Ese sería el problema del paciente. Porque debemos definir cuál de las infecciones respiratorias agudas es para yo plantear el objetivo terapéutico. Si yo planteo una etiología equivocada, voy a equivocar el tratamiento también, ¿no?